¡Hola! Hoy te enseño a reciclar rápido. Para hacer estas cosas fáciles y bonitas, así lo tiramos basura y ayudamos a planificar. Reciclaremos una lata. Escoge un papel bonito. Reciclaremos un bote de vidrio para organizar tu cocina. Reciclaremos latas de aluminio para realizar un organizador. Reciclaremos sobre el ordenador. Reciclaremos dist rico. Reciclaremos plantas estamos planificadas por stairs por navegación. Reciclaremos donde puede saludar bastante atentar. Reciclaremos espacios totalmente a lo largo delствие para realizar estas velocidades. Reciclaremos en la actualidade. Reciclaremos ese metal хватaje o patrón de terra. Reciclaremos elmane y al virus que Transforma una caja de cereal en empaque para regalo. Y por último haremos una maceta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver mi video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!